Música Sayana re so re so ku Pak mariku parampaya E o ula Mala jari na Mala jari na Tenghu rangi balasa na Mala jari na Tenghu rangi balasa na E o ka na ku anyala Re so ku tak kabilangan E o ka na ku anyala Mala jari na Re so ku tak kabilangan E o ula Ka ti ati ku Ka ti ati ku ku ta enyipanangali Ka ti ati ku ku ta enyipanangali Mala jari na 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!